¡Queremos maestros! Padres de familia se manifiestan y cerraron los portones de la Escuela del Bambú en Puerto Jiménez en la zona sur por la falta de profesores y misceláneos en el centro educativo. Resulta que hace un mes se iniciaron las lecciones. A los niños de nosotros no les han nombrado un maestro para que los atienda. Ellos desde el momento están sin maestro. La mayoría de los chicos, bueno son dos grados los que tienen el problema, son los de cuarto grado y los de sexto grado. Resulta que no nos han nombrado el maestro, tampoco nos han nombrado profesor de educación física, no nos han nombrado conserje. Los papás tenemos que estar desembolsando para estar pagando conserje o si no tenemos que estar viniendo nosotros a iniciar la escuela. La población estudiantil es de más de 90 alumnos. Ahorita es necesario que nos nombren un conserje porque nosotros no podemos con la responsabilidad. Tampoco tenemos maestro de inglés, entonces no tenemos ninguna de las materias complementarias. Hemos hecho cartas, le hemos mandado cartas al maestro. Acá tengo una carta, la recibieron, a la cual no le dieron respuesta. Entonces por eso hoy hemos tomado la decisión de cerrar los portones de la escuela hasta que se nos solucione esta situación. La escuela cuenta con 90 estudiantes y solicitan al Ministerio de Educación Pública. Le resuelva pronto esta problemática, de lo contrario no abrirán los portones hacia el centro educativo. Queremos maestro, queremos maestro, queremos maestro, queremos maestro.